La columna izquierda, son cuatro, tres de armas y una para un candado abajo, que nos hemos desbloqueado a la cuarta espacios para la arma. A la derecha, el primero es el escudo. Suelta ese escudo que traes con Y, ese escudo que traes equipado, suéltalo. Este tiene capacidad de... ¡Suéltalo! 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 ¡Ese es el mío! Ajá, además es uno de cien. No, estás estúpido. Ahora sí ya no traes escudo. Es que este, güey, mira. Este dice, recarga rápida, pero el que te voy a dar es el que deberás de tener tú. Dice, regeneración de salud muy lenta, pero te regenera la salud. Mira, este, equipate ese, ese. Para cuando estés herido, o para que no gastes en botequines o cosas así, nada más vas a caminar y se te va a regenerar la salud. No muy rápido, pero poquito a poquito te va a regenerar la salud. Este es el que deberás de tener, güey. Ok, tía. Y este es el que yo debería de tener, güey. Este es el que yo debería de tener. Y toma, toma este para que lo vendas. Este es el primero que sacaste. Bueno, ahora sí ya estamos todos. Qué bien. Dicen, bueno, ¿quieren una reta? Estamos en el coliseo. Puede ser todos contra todos o por equipos. ¿Quieren una todos contra todos? No, de todos contra todos. Ok, de todos contra todos, pues. Todos contra Z. No, la hermano de todas formas. No, espérame. Órale, vamos a hacer lo de dos equipos. A ver, no que todos contra todos. Todos los equipos. Vamos a ver. Como llegamos? Me viene uno atrás de mí, creo que es el Jet. Estaba ignorando el ser un estava de gato. A ver, corra la planena. Y el Jess de pura cagada mató al deber después de que yo te lo trabajé ¿Qué pasó? Me mataron ¿Salió todos? Ya vamos a empezar ¿Quién se salió? ¿Qué ibas a ganar Gandaya? Si nomás estabas corriendo Yo dejé el moribundo al debe y lo mataste poca jeta Vámonos ya Bueno, entonces estábamos con que íbamos a hacer la misión, ¿verdad? Ahora sí tenemos como debemos destruir los escudos Ah... No... Ah, esta Este es uno de nivel 15 Yo no lo puedo agarrar Está en tu modo perfecto Estoy bien, así, hombre Tú preocúpate por ti Ah... y marley quiero sus cráneos en mi pared pero no tengo tiempo para encontrarlos así que te ofrezco una recompensa a cualquiera que sea capaz de cazar los muy bien esa es la misión no es tan grácea y vomita ya está, ha muerto me olvidaste que es un grupo en eficacia ante todo a machacarlos a machacarlos yo dije que mira debe ya ves como se te va regenerando la salud si ves o no allí en tu salud no ves como camina hacia arriba o no no te has equipado el escudo que te di y a ver pues otra vez ya luego la comparas ya que estemos acá güey pues estás en el menú bestia no recoges un arma estás viendo y ahorita ya saliendo de aquí ya puedes hacer lo que te venga en gana se acuerdan ya habíamos venido aquí antes por las partes del carroñero se llama arith hills no te arrepentirás ¿No sabes en quién confiar? Confía en el arma que tienes a tu lado Explosivo de arco Este baja más Cuíganle, no se me queden viendo allá He llegado, no tenemos que llegar Nomás esperan a que vaya yo adelante Y les limpio el camino, nomás para estar juntando todo ¿Ah? ¿Sí? ¡Ey güey! ¡Para en el debé! ¡Para en el debé! ¡Para en el debé! ¡Uy cabrón! ¡No se aguanta! ¡Que me aventó! ¡Uy que estaba reviviendo y me aventó! ¡Mátalo con un carajo! ¡Uy! ¡No te puedo revivir! ¡No me dejes de lamentar güey! Retrocedan, retrocedan Todos a donde empezamos No lo están armando Retrocedan, retrocedan Retrocedan No, pues sí, que bueno Que se encaja No me encantan el fuego No se me venía delante No merecía la pena Caramba No resbales en tu sangre Aguas Aguas Por acá atrás Voy a creer que Están matando un stack A ver, debe ser ¿Se te regenera solo la sangre, sí o no? Mira los números Ahí va, poquito, poquito Ah, bueno, está bien Esto sí trae el escudo chido A ver, recarguen todos Ya recargaron ¿Qué iba a hacer yo? Ah, se iba a mejorar Mi salud máxima Sí Si te gastas cinco Entre los dos primeros O el tercero de abajo Putazo me subo En la gantanje Ah, güey Por acá a nivel 40 Por acá a nivel 40 Vamos a estelar todos ustedes Ahí, 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 ahí Es emocionante A ver A ver A ver ¿Quién quiere un médico de verdad Teniendo mil máquinas y sus agujas? Ahí te va, a ver Cuérate Y también te queda Toma estas granadas Porque te sirven Dañan bastante Esto sí que es botín